Hola hermosas, gracias por acompañarme en este video, espero que se encuentren super bien, hoy quiero mostrarles outfits en color rosa. El color rosa estará en tendencia en el mes de febrero, ya que es uno de los colores que se utiliza mucho en el día de San Valentín. Se pueden encontrar distintos tonos de prendas en color rosa, desde el más claro hasta el más intenso. Si te gusta mucho el color rosa, deberías de probar un outfit total usando una blusa en color rosa pastel, un pantalón en color fucsia y unos tenis en color rosa suave. Hoy en día se pueden encontrar accesorios, prendas y bolsos en color rosa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto ha sido todo por el video de hoy, espero les haya gustado mucho, nos vemos en el próximo. ¡Chao!